empezar con esto, pues muchos, seguramente ustedes ya vieron, este, este es un tema que ha sido muy hablado hoy, y como yo hablo en la noche, en la tarde, pues seguramente ya, ya vieron el chisme, pero de todos modos vamos a hablar de esto. Este, aparentemente Juan Osorio le tira una, pues no indirecta, más bien le tira, o hace un comentario, pues no muy, en mi opinión, en mi parecer no muy agradable, o sea, muy fuera de lugar, muy fuera de lugar, a Belinda, este, dice, Juan Osorio Tacha de Interesada Belinda, y asegura que su novia, Eva Daniela, no es así. Y ahorita vamos a hablar de eso. Fue para Chisme No Lie, que el polémico productor de 65 años, respondió ante la el cuestionamiento respecto al tatuaje que se realizó en honor de su pareja, una letra de al lado del corazón. Asegurando que confía plenamente en su novia, y que su situación no se parece a la de Lupillo Rivera. No. Está peor. Pero, pero es que yo no tengo a Belinda, yo no, yo no tengo una mujer muy madura, yo tengo una mujer muy madura, muy inteligente, es una mujer hermosa, y que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera. Entonces aquí podemos ver una foto, varias fotos, con, 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 este es Juan Osorio, con su novia, y Belinda. Vamos a ver que dice, digamos que te, vamos a ver que te, que dice la gente acerca de este comentario. Ay, el amor, no se puede ocultar. Ajá, este pendejo nació en la pen en la frente. Tal vez un coche no, pero un protagónico en cualquier de sus tele, tele porquería, sí, nomás pregúntale a Neurka. Dijo que él se la llevó a Europa. El uso tapuesto que, que eso también te comentó, no dale en su momento. O sea, pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Es fácil leer, es fácil nomás leer el chisme, pero a veces tenemos que, este, que ver el chisme de la boca del pez, ¿no? Entonces vamos a ver qué tiene que decir Juan Osorio acerca de esto. ¿Nunca se había tatuado otro? Nunca en la vida, nada, ni me voy a volver a tatuar nada. ¿Y qué tuvo este especial para hacerlo? Que estábamos en una comida y de repente se sacó una persona a saludarnos. Entonces, le pregunto, o sea, le dice, nunca me he tatuado, nunca me he tatuado antes, que está bien. El señor mayor, obviamente, a lo mejor no le interesaban los tatuajes, no hay problema, pero la razón por la que da, la, da, que se dio el tatuaje, es un poquito extraña. Y era, es la persona, la persona a saludarnos. Escuchen, escuchen. En una comida y de repente se sacó una persona a saludarnos, y era, es la persona que le hizo los tatuajes a Piqué. Y entonces, eh, es la persona que le hizo los tatuajes a Piqué. Ah, ahí sí, ahí sí, bien, bien, bien este, así, bien este, cotizado este güey. nos saludamos y todo. O sea, vele la, vele la sonrisota que pone cuando, cuando dice eso. Que le hizo los tatuajes a Piqué. Y entonces, la sonrisota, la sonrisota, chequen la, chequen la sonrisota, se nota que le gusta presumir, ve, ve la sonrisota, ve la sonrisota, te piqué, el mismo que le hizo los tatuajes a Piqué. Ay, ahí se siente famoso el señor. Y entonces, nos saludamos. Y hasta el reportero lo hace, ok, como diciendo, eso que tiene que ver, escuchen. O sea, Piqué, y entonces, ok, o sea, el chavo también, ok, eso que tiene que ver. Nos saludamos, y de repente dijo, tú no tienes un tatuaje. Nos saludamos, le hicimos así, le hicimos así, chócala, chócala, nos saludamos, le hicimos así. Le dije no, y entonces me dijo. ¿Cómo cuenta la historia? ¿Tú no tienes un tatuaje? Le dije no. ¿Tú no tienes un tatuaje? No, yo no tengo tatuaje. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas si tengo tatuaje? Ya sé que tú eres tatuador, ya sé que tú eres tatuista, o como se le diga. Ya sé que tú eres tatuista. No, ¿por qué? Como diciendo, ay, ¿por qué? ¿Me vas a invitar uno? ¿Me vas a hacer uno? No, ay, ¿por qué me preguntas? No, yo no tengo. ¿Tú no tienes un tatuaje? Le dije no, y entonces me dijo, te regalo uno. Y le digo, no, la vida, le digo, eso duele mucho. No, dice, vamos a una cosa, si te duele el primer piquete, le paramos. En algún futuro. Así le había dicho a su novia. Así le, ¿crees que si te duele el primer piquete, ahí la dejamos? Se pararse se lo borraría. Es albur, es albur, es albur, es albur, es albur, nada más. Se pararse se lo borraría, como algunos otros tomos. Ah, luego ahí le preguntan, si se fueran, porque el tatuaje es de su novia, es una D de su novia, que no sé cómo se llama su novia, este, ¿cómo se llama la novia? ¿Cómo se llama la novia? No, esa no es la novia, esa no es la novia de, de él, pero bueno, este, la D, la D, se puso la D por la novia. A separarse. En algún futuro, a separarse se lo borraría, Claudia, dijo piquete, sí, no, ni sabe pronunciar el nombre de piquete, de piquete. Algunos otros famosos lo han hecho, pero bueno, escuchen, pero luego, pero luego los reporteros le preguntan, ¿te llegarías a quitar la, la, el tatuaje si se vayan a, si se llegaran a separar? Este, porque muchos otros ya lo han hecho, si le preguntan, así le preguntan, así de plano. Primer piquete le paramos. A separarse. En algún futuro a separarse se lo borraría, como algunos otros famosos lo han hecho. Como Lupillo. Como Lupillo Rivera. Pues que yo no tengo a Belinda. Dice, yo no tengo a Belinda. Como si, o sea, diciéndole interesada, ¿no? Diciéndole, ni que yo fuera, ni que yo estuviera con una mujer interesada. Porque, a Belinda ya la sacan de interesada, ¿no? Que, pues, pues vamos a ver, ¿cuántos años, cuántos años ustedes creen que tenga la novia de Juan Osorio? Porque yo, yo sí sé, yo lo busqué, aquí está, aquí lo tenía, aquí está. La novia de Juan Osorio, no sé si ven, aquí los pongo. La novia de Juan Osorio, ahorita Eva Daniela, que se puso la D de Daniela, aquí, o el corazón, no sé dónde, creo que se lo puso en el, en el brazo. Dice, pero cuando se me hace este tipo, ahorita, a eso vamos, a eso vamos, Ash, a eso vamos. La joven tiene 27 años, o sea, tiene mi edad, tiene mi edad, ¿y cuántos años tiene Juan Osorio? Setenta, sesenta y tres años, entonces se llevan, cuarenta años, casi, casi, casi cuarenta años se llevan, entonces tú dime, qué muchacha de 27 años, que está, pues, en su mera mera, casi, casi, pues, o sea, los 27 años es muy joven todavía, ni un tercio de la vida, le lleva, lleva más de la mitad de la, casi la mitad de años, más de la mitad de años a este hombre, ¿ustedes creen que una mujer de 27 años, que ande con un hombre de sesenta y tres años, yo digo, no sea por al menos, o al menos que haya empezado la relación, no digamos que, si ahorita está enamorado, no, pues nos pondríamos a ver más que ella sabe, pero, ustedes no creen, a mi opinión, yo creo, que una mujer que, de 20, de tan, tan joven, que empiece una relación, con, con un hombre tan viejo, o sea, no, no haya tenido un poco de interés al principio, porque, o sea, a mí, a mí se me hace un poquito, o sea, yo no, yo no andaría con una mujer de cincuenta años, a lo personal, yo no, y sí, hay personas que les gustan las mejores, las personas más viejas, más, más añejaditas, como dice mi mamá, hay personas que sí, a lo mejor, a lo mejor es su gusto estar como personas más, más así, pero, o sea, tampoco puedes decir que la persona que está contigo, cuando eres una persona conocida, famosa, que la persona que conociste, que está más joven que tú, que le llevas la mitad de años, el doble de años, que le llevas el doble de años, o sea, no, no se juntó contigo por interés, o sea, ¿qué le regalas? ¿qué le das? o sea, porque luego dice, yo no tengo que regalar un carro, dice, yo no le tengo que regalar un carro ni nada, porque también dice eso, este, no, pero seguramente le das viajes, a lo mejor le compras ropa, le pagas la renta, o sea, yo no creo que ella trabaje mucho, ¿qué trabajará ella? a ver, la novia de Juan Osorio trabaja, ¿quién es Daniela? a ver, vamos a conocer la novia de Juan Osorio, ¿no? sí, pero no tanto, dice, hasta New York fue interesada, pues, ¿qué te puedo decir? dice, Juan Osorio tiene un romance con la joven Eva Daniela, quien es casi 40 años más joven que el productor, recientemente Alex de New York compartió una foto, junto a la actriz, que le valió enfrentarse a varias críticas, por la diferencia de edad, o sea, podría ser su hija, podría ser su nieta, olvídate, podría ser su nieta, o sea, velo, hasta cara de pervertido tiene, pero, ¿quién es Eva Daniela? Eva Daniela es una joven actriz que nació en León, Guanajuato, estudió en el Centro de Educación Artística, ah, entonces es artista, está guapa, está guapa la chava, dice, dice, las cosas más bonitas de la vida suceden de repente, sin avisar, sin darte cuenta, de una forma natural y espontánea, así que disfruta lo que viva, lo, lo que la vida te da, porque, o sea, ganan un bote, pero, ¿quién le patrocinó el bote? ¿quién le patrocinó el viaje a Cancún? la intrépete debutó en, ah, la intrépete debutó en la novela, en la telenovela, ¿qué le pasa a mi familia? que fue producida por Juan Osorio, debutó en la telenovela, que fue producida por Juan Osorio, en cuanto al amor, en una ocasión señaló que sus pretendientes, no solían ser, lo que deseaba de una pareja, hasta que llegó en su vida, el papá de Emilio Osorio, ¡ay! hasta que llegó un güey con dinero, un güey con, con poder, con jale, con palancas, o sea, en serio, en su cuenta oficial de Instagram, mi amigo Daniela, enlista las producciones, donde ha demostrado su talento actoral, entre ellas están la familia de mi ex, los miserables, sin miedo a la verdad, pero ¿cuántos, ¿cuántos de estos fueron producidos por Juan Osorio? o sea, también, o sea, que nos haga el güey, yo, Daniela también participó, en una serie que hizo Juan Osorio, sobre Vicente Fernández, el último rey, ah, mira, mira, que coincidencia, que coincidencia, su hijo, y su novia, en la serie que él produció, no, pues está bien, la joven de 26 años, es una activa en redes sociales, en donde ha comenzado a compartir su relación, con el productor de 63 años, los tiempos de Dios, son perfectos, como tú eres para mí, dice, hasta la cara de, o sea, no sé si notan, pero tiene, como que le da un poquito de asquito, o sea, ven en la cara, la sonrisa, si bien, porque mira, chequen esta sonrisa, chequen los ojos, chequen los ojos, la sonrisa, cuando una persona sonríe de verdad, los ojos, se le, o sea, se te hacen arrugas en los ojos, aquí, y chequen, vean aquí, otra foto, donde estaba sonriendo, no, no se la ve, o sea, no sé, no sé, no sé, no me convence, no me convence, ¿ustedes las convence? ¿ustedes las convence? ¿ustedes dejarían a su hija, que saliera con un señor, así de viejo, que se pinta el pelo, todos los, todas las semanas? O sea, y está feo el cabrón, está feo, incluso la joven y el productor, han respondido a los, a quienes nos han, quienes no han dejado pasar, el hecho de la diferencia de edades, con un divertido video de TikTok, de Juan Osorio, remotó en su cuenta de Instagram, a ver, quiero ver este video de TikTok, quiero ver este video de TikTok, vamos a verlo, oye amor, ¿qué pasó? Amors, nos están criticando mucho, por la diferencia de Rad, ¿y qué tiene? Oye amor, ¿qué pasó campanita? Están diciendo, que estoy bien gritona, ¿y qué tiene? Oye amor, están diciendo, que nuestro noviazo, es falso, que cringe, que cringe, eso sí estuvo cringe, eso sí estuvo cringe, eso estuvo cringe, 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 hasta la piel se hizo chinita, de tanto cringe, guácala, de Juan Osorio, está tan enamorado de Eva Daniela, que también ha compartido postales, de su joven novia, en sus redes sociales, ay, pero cuando termine, los va a borrar todos, o a lo mejor su plan, es quedarse con él, hasta que los ochentas, veinte años, yo creo que sí aguanta, dice, el amor de los tortolitos, es celebrado, por compañeros, del medio artístico, como Gaby Platas, Eva Cañedo, Lissette Morelos, Matías Ferrera, Fernando Carrillo, y Michelle Alejandro, quién sabe, yo no, esas personas, no sé de quién sean, a mí está guapa la chava, pero ve, quién te patrocinó esa alberca, quién te patrocinó esa alberca, dice María, hell to the no, la mando fuera del país, si tuvieras una hija, absolutely, o sea, está guapa la chava, y no es interesante, y acuérdate que no es interesada, como Belinda, pero le pregunto, esa playa, esa alberca se ve chida, quién te la patrocinó, y qué tuviste que hacer, para que te la patrocinaran, pero bueno, pero ahí no acaba la cosa, porque ya ves que, ya ves que estaban diciendo, que Belinda es interesada, pero Belinda no ocupa ser interesada, ella tiene su propio dinero, tanto así, que a Belinda, está estimada, esto es una estimación, estimación con propiedades, con cosas que tiene, con sus singles, con su música, con las novelas que ha hecho, con todo, 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 ella está, estimada, a que vale, 10 millones de dólares, ella solita, en su carrera, su carrera, está estimada, a 10 millones de dólares, porque ha hecho muchas cosas, o sea, ha hecho muchas cosas, y nomás mide 5, 5, no sabía, está chaparra, este, Belinda, si quieres ser mi novia, yo no soy interesado, esa vocal, le debe de apesar al viejo, pero miren, una comparación, Belinda, 10 millones de dólares, cuánto que ustedes creen, que Juan Osorio, está estimado a valer, adivinen, antes de, antes de verlos, adivinen cuánto creen, que Juan Osorio, está estimado, que él vale, en términos de, pues, de su carrera y todo, díganme en el chat, cuánto ustedes creen, cuánto ustedes creen, que vale Juan Osorio, estimada, estimada, Belinda es 10 millones, acuérdense que Juan Osorio, es productor, es el productor más, uno de los productores más famosos, de México, más conocidos, este, que se aprovecha de las chavas, chavitas, como ya lo vimos con, Yurga, y con esta chava, Daniela, pero ustedes, cuánto creen, cuánto valdré yo, yo no mucho, yo no sé, yo te puedo decir qué, yo te puedo decir cuánto valgo yo, pero la verdad no me da pena, pero, pero ustedes, cuánto creen que valga Juan Osorio, Juan Osorio, como productor, es estimado a valer, aproximadamente, uno, a cinco millones de dólares, guá, 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 o sea, está llamando Belinda, está llamando que Belinda, es este, interesada, comprada, que su novia no es, obviamente, porque él dijo, él no está con una Belinda, porque, obviamente, Daniela no es interesada, ella es actriz, ella tiene su propia carrera, que su carrera también, pues, aparentemente, se ha dado más fruto, con, con este Juan Osorio, con sus, últimas presentaciones en novelas, que, que a lo mejor no es interesada, pero, a lo mejor, pero, o sea, no es interesada, pero de pura chiripa, de pura suerte, le dieron protagonísticos, en las producciones de su novio, que interesante, ¿no? o sea, no es, no es interesada, pero, suerte, suertuda sí es, aparentemente, si creo que Belinda, podría estar con un viejo, como Osorio, si te, si te, si te arrugo, por dinero, por dólares o por pesos, son dólares, creí que como cien millones, no, Juan Osorio, ni tanto, ni creas, bueno, a lo mejor, tiene negocios, ahí por debajo de la mesa, es México, uno nunca sabe, que tiene más dinero, que no, que a lo mejor, no, no está estimado, no me sorprendería, pero, pero o sea, diciendo, diciendo, Belinda tiene más dinero que tú, por dos veces, como tú le doblas la edad a tu novia, Belinda te dobla el, el estimado de lo que vales, así es que, al andar diciendo que, que Belinda es una interesada, cuando, cuando tú tienes una novia de 27 años, que obviamente también es puro interés, se me hace comiquísimo, se me hace muy chistoso, antes de esta, salía con una actriz joven, que trabajó en mi marido, tiene más familia, y que seguramente también el produció, noタres joven, Gracias por ver el video.